Final en el Monumental con América de Cali. Nosotros veníamos con una diferencia de un gol, no era mucho para una final de Copa Libertadores en cancha de River. Lo que no nos imaginábamos era que nos íbamos a encontrar con una salida tan impresionante. Aquí está Lenzó, aquí está River que acaricia por segunda vez en su historia la Copa Libertadores de América. Éramos muy jóvenes todos, mira que yo ya había tenido varios eventos, pero esa salida fue impresionante. Me faltó un poco más de viveza en el momento de empezar el primer tiempo. Yo debía haber pedido al árbitro que me retirara todos los papeles de mi arco. El primer gol, todos nos quedamos mirando, no vemos el balón y vemos a Crespo convirtiendo en el segundo palo. Es una de las mejores salidas que yo he visto.